Este fin de semana, vale decir el día sábado, domingo y lunes, va a estar cortada la ruta de la autopista que une la ciudad de La Paz con la ciudad del Alto. Esto por trabajos que está realizando la empresa ABC en la remoción del puente que está ubicado en la zona de Achachicala y que une a un sector de la isla, denominado Isla. Por ejemplo, los que bajan del Alto podrían utilizar la autopista por el carril de bajada hasta el desvío del plan autopista. Posteriormente continuar por la avenida Chacaltaya, seguir a la avenida Perú y obviamente ya están en la ciudad de La Paz, en la zona central. Los que van a subir al Alto y los que viven en la zona norte pueden utilizar la avenida Perú, subir por la independencia, tomar la avenida Chacaltaya, seguir por la avenida Ramos Gavilán, llegar hasta el plan autopista y proseguir su marcha hacia la ciudad del Alto por la autopista.